Bueno, básicamente fueron los inconvenientes que se presentaron desde que arrancó la eliminatoria. Las razones de la eliminación. Las razones principales fue el primer hecho de la designación del técnico. Sí. Un técnico que, de alguna manera... En el caso de Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Pinto que fue equivocado por parte de la federación. Un técnico que entró con bastantes inconvenientes, que arrancó mal, que después, cuando ya al inicio con la Copa América, se habían tomado una decisión pronta respecto a lo que fue la debacle de la Copa América en Venezuela. Y también el resto de argumentación de poder tener una solución como fue Eduardo Lara, una solución a corto plazo, una solución inmediata que se tuvo que recurrir a un técnico el cual estaba pendiente del poder tener una buena actuación. Ya sabemos por el conocer a sus jugadores, jugadores que vienen con varios... De mucho tiempo viene atrás, que los conoce y que ha actuado con él en varias categorías. Lo paradójico o lo curioso fue que en Lara, que estaban depositadas las esperanzas para por lo menos cumplir un mejor papel dentro de las eliminatorias, terminó haciendo menos puntos que el propio Jorge Luis Pinto, en casi el número, la misma cantidad de partidas. Entonces, digamos que el tema también pasa o por los entrenadores y también debe pasar por el tema de los jugadores, que son quienes finalmente están en el terreno de juego y quienes no cumplen, digamos, lo que tiene impactado por parte del técnico. Sí, porque de alguna manera uno podría pensar que Eduardo Lara, con ese grupo de jugadores que siempre convocó, que los conocía de algo más de ocho años y que los vio crecer en lo personal y en lo futbolístico, casi que todo está dado para que hiciera un buen juego, para que hiciera una buena presentación la selección. Y siempre era como dando plazos, dando plazos, esperemos, es el proceso, es el proceso. Pero en lugar de ir creciendo el proceso, cada vez jugaba peor Lara. Cada vez era más lento los cambios. Porque cuando, por ejemplo, contra Brasil jugó bien y parece que hubo, lo que dice Hilda, un retroceso. Sí, en lugar de decir como, por eso es que muchos ahorita dicen, no, pues que se sigue el proceso con Lara. Pero entonces, si diera muestras de que va mejorando, los últimos dos partidos hubieran sido buenos. Pero los últimos dos partidos... Antes han sido... Antes han sido peor de lo que venían siendo. Otra característica para señalar es el... Que para mí es muy importante, es el cambio de sede que se hizo a mitad de... O sea, quedó establecido que no es una razón... Sí, obviamente... Para ganar o perder. Como mucho de la prensa deportiva en Colombia afirma que la principal razón de no clasificar o el de tener esos pésimos resultados es porque se juega en Bogotá. La culpa no es de Bogotá. La culpa es del mal rendimiento de los jugadores, del mal planteamiento, la falta de experiencia y todas las otras características que hemos dicho a lo largo de la eliminatoria. Obviamente en el caso de Medellín uno decía al menos, no hay la excusa, ¿no? Es decir, si un jugador se ahoga, como dicen en Bogotá, a un jugador, digamos, que se desgasta mucho en el calor de Barranquilla, en Medellín no hay esa excusa porque es un clima, digamos, benévolo en ese sentido. Digamos que dentro del ámbito suramericano uno podría decir que, por lo que se ha escuchado hoy en algunas noticias, dentro de lo que es Gerardo Martino, dice él que pone en duda su continuidad como técnico de Paraguay. Algunos dicen, esa puede ser una buena opción como técnico extranjero para la selección Colombia debido a los resultados que consiguió con Paraguay. Pero volvemos a lo mismo, el problema sería, ¿qué tan rápido puede conocer a los jugadores para poder realizar y conseguir los resultados que tanto necesita Colombia tras tres eliminaciones consecutivas de un Mundial? Es que este es el momento, este es el momento porque se está terminando la eliminatoria, hay un lapso para que comience la clasificación para el 2014 en Brasil y entonces es desde ahora que se traiga el técnico, se haga la gestión para que se traiga, se consiga, se traiga y comience a trabajar con eso cuando ya llegue el momento, el inicio de la eliminatoria, pues ya está, digamos, con cierta ventaja y cierto camino recorrido de conocimiento, no solamente sobre los jugadores, sino sobre el fútbol colombiano. Eso sería una buena ventaja, pero si lo van a traer faltando poco tiempo para que comience la eliminatoria para el 2014, pues volvemos a lo mismo. Por ahorrarse plata, ¿no? Porque ese es el cuento también, ¿no? Es que no lo contratamos para ahorrarnos dinero, digo que no hay competencias cercanas para Colombia. Y lo que pasa es que se pierde tiempo de preparación del conjunto. Y se repite la historia. Y se repite la historia.